Por parte de los vecinos de la zona, de lo que pudiera ser, si hay un contagio... No debe de haber ninguna inquietud, porque esto está totalmente aislado. No debe de haber inquietud. Porque está aislado. Y sanitizado. Y además está totalmente sanitizado. No va a haber afuera virus pululando, porque además los viricidas que se están aplicando en las tres esclusas, como ya lo dijo el secretario de salud, se van a estar sanitizando diario. Los hospitales normalmente se hace una gran sanitización una vez a la semana. En el hospital general eso se hace, aquí se hace diario. Sin embargo, también he pedido que se revisen los protocolos de sanitización, porque si tuviéramos que dejar casos en el sistema hospitalario, también tendríamos que tener áreas de aislamiento y áreas de diaria sanitización. Gracias. Ahora sí, los gases. Bueno, honor a quien honor merece, el señor gobernador le dio la instrucción a la Secretaría de Salud y el subsecretario, el maestro Ignacio Valdés Benítez, junto con su equipo de infraestructura, se dio a la tarea de levantar este hospital totalmente equipado en tres días. Gracias, gobernador. Un aplauso para el gobernador por esta instrucción, por esta preocupación y por este resultado que pueden ver objetivamente. Este hospital, como bien se ha dicho, aparte de estar equipado en todo lo necesario, cuenta con un sistema de aire acondicionado, cuenta con un sistema de oxígeno, de vacío, de aire, de purificación, de extracción de aire y como el virus no es volátil, entonces hay toda la garantía de que no puede haber contaminación al exterior. Aparte, hay un cuidado aquí en la operación, en el protocolo, para evitar la contaminación cruzada entre áreas, en donde esta área tiene una protección, la otra área y otra protección, la otra área de protección, con las particularidades que tu personal debe realizar cada día. Gracias, por eso las veces cruzas. Por eso las veces cruzas. Gracias a todos. Gracias. Bueno, pues este es un recorrido que acaba de hacer el gobernador del estado con medios de comunicación. Parte de lo que hay. Bueno, pues este es un recorrido que acaba de hacer el gobernador del estado con medios de comunicación.